Hola, hola mi gente bella, estamos en la Escuela General Santander, inicia esta gran carrera de primera edición de la carrera por la policía, estoy con un gran atleta, Anthony Zambrano, Anthony va a correr y les va a hacer la invitación para que se unan a esta carrera. Hola, ¿cómo va? Mucho gusto, mi nombre es Anthony Zambrano, yo a todos los que salimos en la carrera, es maravilloso, no sí fronita, pero vamos a darle un poquito al fondo, 100 kilómetros, y bueno, bendicemos para todos y gracias por la invitación. Él viene a llevarse todos los premios, ¿le va a dejar salir dos horas después de que todos salgamos a correr porque se lleva todas las medallas? No, vamos a ir aquí a rodar, disfrutar un poco y final del ambiente. Bueno, muchísimas gracias y a correr. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo estoy con mi general Jaqueline y sus hermosos hijos, que ellos también van a correr, pero les trae una invitación muy especial a todos. Bueno, buenos días, invitar a todos, los policías, a todos los colombianos, aquí yo con la segunda carrera por la policía nacional. Nos apoyemos, apoyemos esta ciudadana, ahora, y tanto nos aprovechamos para compartir nuestra familia. Bueno, y ustedes, ¿preparados para correr? ¿Cuánto van a correr? ¿En parada? ¿Sí? ¿Cuánto van a correr? ¿Los cinco, los diez o los tres? ¿Los diez? No, bueno, pero tienen físico porque yo corro por ahí medio kilómetro. Vamos a hacer todo. Vamos a aprovechar este momento de familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy acá con la señora Margarita de Peñilla y la familia estrella de esta carrera. Señora Margarita, llegó ahí gran día para todos los que quieren correr esta carrera por la policía. Sí, hoy empezamos, hoy inauguramos nuestra carrera por la policía, la séptima versión. Pueden correr, pueden ponerse la camiseta con nuestros policías y sus familias, así como lo presentamos acá con nuestra familia insignia de la policía. Así que, a ponerse la camiseta y a correr por nuestros policías. Estamos con suyección con el ministro Daniel Paleasos, un ministro de Interior y delegado de las reuniones especiales. General, un saludo a todos los policías de Colombia. Hoy, aquí en este momento, desde la Escuela General de Santander, le estamos enviando un mensaje de afecto, un mensaje de respaldo, un mensaje de apoyo a todos los policías de la FATURA. Ustedes, héroes que portan en su uniforme con dignidad, con profesionalismo y que nos representan a todos los polémicos. Es un honor ser policía. Es un honor ser policía. Muchísimas gracias. Dios y Padre. PONERES LOS ALEBAND دا CITOS Fuerzo Al lado, al lado uno de los mejores colombianos Anthony Zambrano Representa la juventud Conijal González Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Cuerzas Militares Corriendo por Colombia Soldados, policías Grandes colombianos Anthony Presentes apoyando a la Policía Nacional Es un honor ser policía Estos fueron los primeros que llegaron en estos 5 kilómetros Con ellos estamos demostrando que es un honor Ser policía Policía Nacional de Colombia Es un honor ser policía